La modelo apareció en un programa de televisión y rápidamente las redes sociales comenzaron a hacer comentarios sobre las intervenciones estéticas en su cara. Luciana Salazar, la voluptuosa modelo argentina volvió a hacer noticia por los extremos retoques en su cara. Hace poco fue vista en un programa trasandino llamado PH, podemos hablar, de Andy Kuznetsov, y su rostro volvió a evidenciar algún tipo de intervención estética. La modelo es conocida por las variadas cirugías y ella misma se refirió a estas en medio de un juego que hicieron en el programa. Aunque sus declaraciones fueron muy alejadas de lo que se esperaba, Luciana solo mencionó la intervención en su busto, y no dijo nada respecto de su rostro. ¿Qué grupete divertido hoy en PH a las 22 hectosegundos? Cuando me las hice por primera vez, yo tenía muchas lolas y había hecho una publicidad en el exterior, tenía la plata, el dólar estaba a 4 y dije, bueno, no sé por qué se me ocurrió, dijo en un principio, había quedado, con, una barbaridad y mi mamá se me puso a llorar. Las llevé un tiempo y después me fui sacando, a mí me gusta cuidarme mucho, pero no con las comidas, hago ejercicio aunque no soy obsesiva, hace ya una semana que no voy, y me gusta ponerme muchas cremas. Continúo, esta situación fue foco de comentarios de distintos usuarios en las redes sociales, que se encargaron de demostrar los notorios cambios de la modelo. PH, ¿Qué cambios hiciste en tu cuerpo para sentirte mejor? LULI, ¿LOS LOLAS PARIS SE QUI SE DIO CUENTADO DE QUI LA CARACERA SE LEM PEORO? Hace 7 meses la modelo, mediante un vientre de alquiler, se convirtió en madre de una niña llamada Matilda, amarte con locura, gracias por hacerme tan feliz. Ya listas para salir a hacer gym con mamá con este día de sol, arroba haggis argentina, arroba upamayorista, una publicación compartida por Luciana Salazar, arroba salazar luli. El 20 de junio de 2018 a las 8 y 32 P de Tela Rubia contó toda su experiencia en un, reality show, llamado, Luciana Mamá, que no obtuvo los resultados esperados. Además nuevamente fue objeto de críticas por parte del público debido a su excéntrica personalidad, relacionados. P. Caparra muestra fotos de sus vacaciones sin retoques. Lisandra Silva sorprende con traje de baño hecho de cinta adhesiva. Modelo sorprende al desfilar amamantando en pasarela de Esports Ilustre. P. Caparra muestra fotos de sus vacaciones sin retoques.